Buenas tardes, buenas tardes. Aquí les habla Sandra Caquillas desde la redacción del periódico Es Noticia. Saludos a todos los que se están conectando. En la tarde de hoy continuamos entrevistando candidatos y en esta ocasión vamos a estar hablando con Ángel Fermín Candelario Caliz. Ángel es candidato alcalde del municipio de Santa Isabel por el partido independentista puertorriqueño. Saludos, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y estoy contento de que me hayan invitado. ¿Es la segunda vez que usted va y está buscando convertirse en alcalde del municipio de Santa Isabel? Así es, yo estuve corriendo para el puesto de alcalde de Santa Isabel para el cuatro año pasado, 2020. Sabemos que las elecciones pasadas fueron un poco accidentadas, fueron en medio de una pandemia. Fue bien difícil la situación de poder hacer campaña, visitar lugares, estar con la gente mano a mano. Entonces pues la campaña fue un poco accidentada pero ya está un poco menos problemática en ese sentido. Y a los que no lo conocen, ¿quién es Ángel Fermín Candelario Caliz? Pues bueno, Ángel Fermín Candelario Caliz es un muchacho que soy, yo soy natural del pueblo de Peñoras pero vivo en Santa Isabel ya hace más de 20 años y me casé con mi familia, vivo en el pueblo de Santa Isabel. ¿En la comunidad? Sí, vivo en Paso Seco. En Paso Seco. En Paso Seco, sí, vivo en Paso Seco y allí estamos tratando de ver cómo, insertándonos en las distintas luchas, hemos estado insertados en las distintas luchas que han habido. Allí, los morinos, la bahía de Jauca, el problema con la bahía de Jauca que crea el movimiento Salvemos Jauca y otros pues en otras instancias poniendo oído en tierra con la gente para escuchando lo que dicen. a veces es bueno uno sentarse, detenerse en las filas a escuchar lo que la gente comenta y pues llevo trabajando con el gobierno de Puerto Rico ya hace unos 25 años. ¿Usted trabaja con qué agencia? Yo trabajo con el Instituto de Cultura puertorriqueña, fui guía del programa de museos y parques del Instituto de Cultura puertorriqueña por 24 años. El año pasado surge la plaza de coordinador de actividades culturales del programa de museos y parques y ahora lo que yo hacía para un solo museo que era coordinar las actividades de ese museo pues ahora me toca hacerlo en el 6, ¿verdad? Yo soy el que coordino las actividades culturales de los museos que el Instituto de Cultura tiene abiertos hasta en un día de hoy. Mucha gente está aquí se ve, lo conoce usted por las luchas ambientales. Estamos hablando de 20 años atrás o 15 años atrás que comenzó la lucha con los molinos y es los aerogeneradores que una de las objeciones que había era que afectaba a unos terrenos que eran agrícolas. No tan solo que los afectaba, es que la realidad, número uno, eso es lo más importante, afecta a los terrenos agrícolas. Pero una de las cosas que nosotros habíamos dicho y que planteamos en la época donde surgió la lucha contra los molinos es que realmente donde estaban ubicados no iban a producir la cantidad de energía que ellos alegaban. Y nosotros sabemos que después de un tiempo ellos tuvieron que admitir que sí, que no se producía el 100% que ellos habían pronosticado. Así que estábamos en lo correcto en aquel momento de la lucha, así que siempre hay que estar del lado correcto. Otro de los señalamientos que ustedes hacían era que esos molinos no necesariamente iban, o molinos aerogeneradores, que es el término correcto. Sí, por el lado correcto, sí. Ok. No iban a producir energía para la gente de Santa Isabel. Entonces la gente de Santa Isabel se iba a quedar sin luz y iban a estar en producción estos aerogeneradores. Claro, porque este sistema, una de las cosas interesantes de este sistema era que iba, bueno, todos los sistemas de generación están conectados a un mismo sistema, ¿verdad? Pero mira lo que ha estado pasando. Nosotros teniendo los molinos allí, recientemente tuvimos problemas con la electricidad, no teníamos la generación suficiente en el área por la rotura de unos equipos. Así que a la larga, sí, nosotros no íbamos a tener acceso a esa energía y total para la cantidad que se estaba generando. Y que una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta es la cantidad de veces que nosotros hemos llegado al pueblo de Santa Isabel y hemos visto los abanicos apagados, como le decimos nosotros, sin ningún tipo de movimiento. Así que, ¿cuánto producen? ¿Lograron algo con esa lucha? ¿Concientizar a la gente? Yo creo que sí. Hubo gente que, como en todo, hay gente que está de acuerdo con las luchas. Hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Hay gente que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero yo quiero ver qué es lo que tiene que decir esta gente. Y es en el momento que las personas que establecen una lucha o que deciden utilizar un estandarte en específico, esa es la oportunidad que tienen para educar al pueblo y decirles, mira, las cosas son así porque esta y esta razón. También enseña, enseña que hay que actuar. Claro, porque la situación es la siguiente, y eso se está dando más ahora en la época de las redes sociales, y es la gente que son revolucionarios de Facebook, ¿verdad? Ahora, se quejan, pero no se mueven. Entonces, cuando tú educas al pueblo, la gente sabe lo que va a pasar y no les va, y sabe lo que va a pasar, sabe lo que está pasando y no se van a volver a envolver en ese tipo de problemáticas, que es lo importante a la larga. Un ejemplo de esto, saliendo un poco de Santi Isabel, es el caso de Salinas, donde en las reservas se estaban construyendo y todo el mundo sabía que esas casas estaban dentro de las reservas. Lo que pasa, exacto, y lo triste del caso es que mucha gente sabía lo que estaba pasando, pero nadie dijo nada. Entonces, no es hasta que varias personas dan la voz de alerta, que la gente empieza a cuestionarse. Y la gente de la comunidad empieza a decir, ah, por eso es que aquí pasaba tanto camión por la noche. Y empiezan a atar unos cabos con otros. Pero esto ha sido bien revelador, porque con todas estas luchas que se han llevado ambientales, como usted bien ha dicho, se ha educado bastante el pueblo. El pueblo ahora domina, quizás no ampliamente, pero sabe lo que es una zona de salvamento, la zona marítimo-terrestre, y todos esos vocablos, y que las playas son del pueblo. Entonces, todos esos vocablos se han ido insertando para educar también. Pero no tan solo para educar, para que aprendan la palabra, sino porque es necesario tener esa franja, esa zona de salvamento, porque es necesario que no se construya a la orilla del mar. Pues vamos a regresar a Jauca. En el caso de Jauca, usted ha estado en una lucha. Jauca es una comunidad de Santa Isabel que está amenazada por un desarrollo, ¿no? Sí, estuvo amenazada por un desarrollo ya para el año 2020 aproximadamente, finales. Se trae a la atención de nosotros, por lo menos a mi atención, se trae un letrero de un desarrollo que iba a haber en el sector ecocal en Jauca, en la bahía de Jauca. ¿Qué particularidad traía esta construcción que nos vendieron como ecológica o ecológicamente amigable? Que ese es el sello que le ponen al principio para luego hacer lo que quieran, ¿no? Lo que nos llama la atención es que ese era el único lugar que quedaba de acceso a la playa de Jauca. de acceso libre de las personas, de los mismos pobladores de allí, pero no tan solo de los pobladores del sector de Jauca. Esa bahía en específico tiene las condiciones de viento para practicar un deporte que se llama kite surfing, que es este tipo de surfing que se utiliza con una... ¿Con una vela? Con una vela gigantesca, ¿verdad? Como si fuera con un paracaídas. Y tenía las condiciones, y ahí no solamente disfrutaba de ese lugar. La gente de Jauca venía, gente de distintas partes de Puerto Rico, inclusive los kite surfers que estaban en San Juan, traían gente del extranjero acá a practicar el deporte. Estaba amenazado. Y estuvo amenazado por un tiempo hasta que la comunidad y nosotros decidimos tomar cartas en el asunto. El Partido Independentista nos insertamos en la lucha. No tan solo a través mío, sino a través de la compañera Reina de Jesús, que es la legisladora municipal por el Partido Independentista y empezamos a hacer una serie de movimientos. Luego se unió la legislatura municipal y eventualmente, muy eventualmente, el alcalde, pues, yo creo que a la ley no le quedó más remedio, pero... Sí, fue una lucha. Yo le estaba comentando a unos amigos que yo creo que la alianza que tanto hablamos en este momento, ¿verdad? Estamos hablando de la alianza que está en el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana, pero nosotros hicimos una alianza primero en Cauca en el 2020. Allí, todos los líderes eran gente de distintos partidos, de distintas religiones. Allí no hubo incidentes ni de protagonismo ni nada. Allí, todo el mundo puso su granito de arena, trabajamos duro, llevamos el caso a vistas públicas en la Cámara de Representantes y, gracias a Dios, a través de resoluciones de la legislatura municipal que presenta la compañera Reina Jesús, se hace una investigación y se recomienda que no se dé el permiso o el aval de parte del municipio y ya eso fue una ganancia y un logro y logramos tratar de insertar a Cauca en unas luchas más amplias como por ejemplo intentamos crear que parte de las estructuras comerciales y residenciales de Cauca tuvieran energía renovable a través de placas, tratando de replicar un poco junto con la gente de Casa Pueblo el modelo que ellos ya crearon en el casco urbano de Las Juntas y en Salinas y en La Margarita claro y yo creo que es un modelo que debemos replicar estamos a tiempo todavía para hacerlo en Santa Isabel en el caso porque adicionar estas luchas ambientales y que las traigo de volación y le pregunto de ellas porque sé que son una carta que usted utiliza para presentarse ante el pueblo de Santa Isabel porque usted quiere ser alcalde ¿qué va a hacer? hacer algo distinto ¿qué es distinto? hacer algo distinto gobernar de otra manera y a que yo me refiero los santaisabelinos sabemos que el gobierno de Santa Isabel por los pasados años este cuatrenio y cuatrenios anteriores han corrido por inercia porque tienen que correr o sea tienen un alcalde que más o menos dirige da unas órdenes nos deja no llevar mucho del baileo de llevar aja hacemos mucha actividad para el pueblo pero no vamos a las necesidades directas del pueblo empleo las condiciones de las carreteras que ya típico año electoral ya cogieron la entrada de Santa Isabel y la están pavimentando también hay olor a bitumoy en Santa Isabel sí y básicamente mejorar las condiciones del Santa Isabelino pero también exponer a Santa Isabel de varias maneras ya sabemos que Santa Isabel es una capital agrícola en Puerto Rico que es una de muchos deportistas y sobre todo desarrollar el turismo en Santa Isabel para que traiga dinero a las arcas del municipio y esto es bien importante porque yo que llevo 25 años trabajando de alguna u otra forma con el turismo y viajando un poco lo que he podido quisiera viajar más pero no se puede pero las veces que he viajado me he dado cuenta de la importancia de apostar e invertir en el turismo para sacar beneficios que puedan redundar en mejores condiciones para los Santa Isabelinos uno de los ejemplos que yo doy es Santa Isabel tenía un pequeño hotel pero la situación es tenemos un hotel pero que le ofrecemos a la gente para que vean ¿verdad? y no había nada que ofrecer más allá de la gastronomía y de algunas playas otra de las cosas que yo siempre me he preguntado es ¿por qué a ningún alcalde se le ha ocurrido que siendo un pueblo costero se pudiera explotar los deportes acuáticos en esa área empezando por el sky surfing pero también los distintos tipos de deportes acuáticos que existen ¿no? y yo creo que eso son distintas en distintas instancias eso va a redundar y va a beneficiar al pueblo porque también al tener esas opciones que son en ocasiones de deporte y en otros de esparcimiento provocamos que nuestros jóvenes nuestros adultos se queden en Santa Isabel y no tengan que irse a otros pueblos a buscar diversión porque fuera del chinchorreo no tenemos nada pero la gente sabe tiene un problema y es que ha crecido unido a la PR52 claro y entonces se ha despoblado lo que es el casco urbano lo que es el casco urbano ahora la mayoría de los negocios ustedes tienen Marshall Walmart varios dealers concesionarios de autos tienen Fastwood que son generan empleo claro pero entonces yo creo que ha habido un problema que falta sonificación de organizar totalmente porque es que hemos porque ese público pasa por ahí se detiene y se va y se va porque no hay una hay una desproporción y una mala planificación y eso no es tan solo en Santa Isabel es un problema que tenemos en Puerto Rico que la planificación no está bien hecha entonces crecemos desproporcionalmente en unos aspectos abandonando otros ha habido varios políticos de distintos partidos porque yo pienso que hay ideas buenas en todos los partidos que han hablado de la importancia de repoblar los cascos urbano remozarlos trabajar con sus edificios y eso es algo que se puede hacer en todos los pueblos pero principalmente en el pueblo de Santa Isabel llevar más de ese crecimiento hacia adentro del pueblo a zonas más cercanas al pueblo usted me dijo ahorita que Santa Isabel era una de la agricultura o algo así si y en Santa Isabel si yo voy a comprar todos estos productos hortalizas que se producen allí hay un sitio donde los hay lugares donde usted los puede adquirir inclusive hay fincas hay fincas donde usted va y ellos les pueden vender sus frutos pero si yo voy como turista puedo encontrar un sitio así por ejemplo un domingo que le metí domingo lo dudo mucho es comercial o un supermercado voy a Santa Isabel que es la cuna de las hortalizas y entonces tengo que entrar a Walmart a comprarla hay sitios pero no es un mercado agrícola agrícola recurrente que se tenga como usted dice un sábado yo quiera comprar X, Y, Z o un domingo no, un domingo no lo voy a encontrar no lo voy a encontrar así que eso es una de las instancias que se podría explorar fuera de los mercados agrícolas y fuera de de estas ferias que se hacen anualmente no o sea hay países donde te hacen por ejemplo una feria mensual o cada dos semanas una semana sí una semana no ferias que son agrícolas otras artesanales así que es mejor planificar e ir llevando un poco en la medida de lo posible esas ideas para que se concreten y puedan producir a la larga lo que buscamos vuelvo y repito es producir para que el municipio pueda darle mejores opciones al pueblo antes del huracan maría en esa área del malecón había varios restaurantes están no están hay algunos hay algunos y muy buenos por cierto pues yo creo que como que salinas cuando hay restaurantes hacia orillas del mar como que la gente sigue hasta salinas en el área del malecón se come muy bien yo puedo dar fe me gusta comer mucho en estos lugares pero sobre todo me gusta comer en la medida de lo posible en el área del pueblo igual que echar gasolina en Santa Isabel para que el dinero se quede en el lugar pero si hay muy buenos lugares me gustaría que hubiera más pero eso depende de los innumerables de factores que si en parte también el municipio podría colaborar de alguna u otra forma facilitando la cuestión de los permisos Satisabria es un pueblo de mucha pobreza hay muchas casas que están muy casas que necesitan ser rehabilitadas hay algún plan en su agenda de trabajo para eso hay una situación que tenemos y es mejorar las condiciones de vivienda de la gente más del 56% de los niños vive bajo niveles de pobreza en Santa Isabel los adultos mayores están casi están sobre el 40% así que el municipio tiene que servir de facilitador entre las agencias gubernamentales para tratar de ver la manera en que podemos ayudar con todas estas estas casas ahora bien nosotros tenemos también que tener en cuenta que los municipios tienen unas limitaciones bien serias y es que por ejemplo nosotros no podemos invertir con dinero público en residencias privadas por razones que son obvias ¿verdad? a menos que tenga título de propiedad y tiene que mediar un título de propiedad y cuál es el problema que tenemos en Puerto Rico porque yo entre todas las cosas que he hecho es hacer estudios de títulos el problema que tenemos en Puerto Rico es que compramos casas a mi primo y a mi abuelo y no las inscribimos no hacemos las inscripciones en el registro de la propiedad y a veces esa venta fue de boca y entonces si yo no tengo el título de propiedad no te puedo facilitar no te puedo facilitar nada que a lo mejor el municipio no te puede dar una ayuda monetaria pero te puede ayudar a canalizar pedir a otras entidades dinero para trabajar con tus necesidades puede servir de un enlace y haciendo todos los métodos del municipio de fácil acceso a la comunidad ¿Cómo usted encuentra las finanzas municipales en Santa Isabel? Yo creo que las finanzas municipales en Santa Isabel están bien apretadas están bien apretadas en una situación que están pasando muchos de los municipios pequeños y yo creo que una de las cosas que debe priorizar una persona que decida dirigir los destinos es estabilizar las arcas número uno y número dos empezar a generar dinero mediante todas las ideas que yo le he mencionado anteriormente y otras más que pueden haber ideas que se le ocurran a la gente porque una de las cosas que nosotros solicitamos a través de la alianza es que la gente también tiene que hacerse responsable de solicitar de identificar sus necesidades y decírselas a los municipios del gobierno así que las finanzas están apretadas pero yo sé que hay formas de poder salir de esta situación y yo apuesto a que tanto yo ¿verdad? como cualquier persona que pueda trabajar junto a mí venga a producir una de las cosas que yo le he dicho a la gente es tú tienes que producir lo que tú estás ganando tienes que producir dos o tres veces lo que tú te estás ganando así que y eso se consigue haciendo que en cada dependencia del municipio haya gente capaz independientemente del partido que sea haya gente que sea capaz y a lo mejor esto que voy a decir no va a sonar muy bonito pero es que es la verdad y todos sabemos a lo que yo me refiero tenemos que dejar de poner pasquineros ¿verdad? el que le hizo la campaña el que le corrió la avanzada al alcalde en puestos y tenemos que empezar a escoger gente claro puede ser que en ellos haya gente capaz pero tenemos que empezar a escoger gente que responda a las necesidades y no a la a los intereses del partido ¿por qué usted diría ahora a los electores de Santa Isabel que voten por usted? la razón principal por la cual deben votar por mí es porque yo creo que ya la gente está cansada de lo mismo estamos si usted se levanta por las mañanas y se da cuenta que Santa Isabel está bien y que no tiene tapones y que todo ha estado en orden usted tiene por quien votar pero si usted quiere que haya un cambio que haya mejores oportunidades para usted que haya mejores oportunidades de empleo para sus hijos mejores posibilidades de esparcimiento no tan solo para usted y sus hijos sino para sus padres o adultos mayores aquí está la opción si usted quiere seguir haciendo lo mismo tendrá los mismos resultados y eso no es lo que queremos yo me ofrezco como una solución este 5 de noviembre no tan solo este servidor sino el compañero Juan Dalmao Yanair Malacén estamos buscando un cambio en todo el país y Santa Isabel puede ser el principio de ese cambio ya yo les había mencionado a ustedes en el 2020 ya nosotros habíamos comenzado con una alianza en Jauca para poder pagar este proyecto que iba en detrimento de la comunidad pues vamos a replicar esa alianza a todo el pueblo de Santa Isabel y a todo el pueblo de Puerto Rico cuento con su voto y que Dios los bendiga bueno en la tarde de hoy hemos estado escuchando al candidato alcalde por el partido independentista en Santa Isabel el señor Agne Fremín Candelario Cádiz es la segunda vez que él se presenta rádica candidatura para el busca de la poltrona municipal a ustedes los invito a que compartan este video le den like a la página de Es Noticia nos busquen el video va a estar más adelante en Youtube y lo pueden ver también en la página de nosotros www.esnoticiapr.com y mañana sale nuestra edición más reciente del periódico impreso que circula en 14 municipios de la región sur desde Patillas Arroyo Guayama hasta Guánica también incluye Adjuntas Villalba y Cuamo esperamos que salgan busquen el periódico se reparte en locales comerciales oficinas de médicos oficinas de gobierno así que los invitamos y busquen nuestro periódico Es Noticia la edición más reciente que en unas horas ya estará en circulación en estos 14 municipios les habló Sandra Caquillas Cruz desde la redacción del periódico Es Noticia buenas tardes y busquen el periódico y busquen el periódico